Mónica Fernández Robles, toti para su familia y amigos, empezó a hacer deporte a los 22 años para contrarrestar los efectos de la nicotina en su cuerpo. Ella se quedó huérfana cuando apenas tenía 10 años y a lo largo de su existencia ha enfrentado los más grandes desafíos, algo que se extendió en distintas áreas de su vida, donde tuvo que tomar una decisión trascendental que la convirtió en una deportista guatemalteca destacada. Me convertí de una ex fumadora hasta campeona mundial del triatlón más grande que se llama Ultraman en Hawái. Esto fue en el año 2000 y en el 2001. Luego he competido en tres de las carreras más duras del mundo según National Geographic y son la Maratón de Sables en el Sahara, que son 226 kilómetros por etapas y uno debe cargar su comida y su equipo para la duración de la carrera. Lo único que la organización nos da son nueve litros de agua al día. Luego participó en la carrera Badwater y Fornes Creek 508 en California, dos travesías en el mismo año que la convirtieron en la única latinoamericana en participar. 10.000 kilómetros de natación, 150.000 kilómetros de ciclismo y 50.000 kilómetros de maratón son un recorrido de lucha atlética. Sus últimas competencias fueron a los 40 años y al retirarse fundó la Academia Baby Survival Swim para enseñarles a los niños a no ahogarse cuando caen al agua. Esta y otras experiencias de su vida ahora están plasmadas en este libro autobiográfico titulado 210.000 kilómetros. Cuenta un poco de mi vida, qué obstáculos he pasado y cómo me he sobrepuesto a los obstáculos y también hablo de las principales carreras más duras que hice. Y el fin de este libro era, yo sentí una llamada por compartir, porque la vida de uno si uno no comparte sus obstáculos y sus aprendizajes, la vida de uno no valió la pena. Entonces mi idea con el libro es de motivar. Aprender a desprenderse de los problemas y aceptar las cosas como son, se encuentran entre algunos de los consejos sanos que plantea en estas páginas. Uno tiene la opción de ser víctima o ser guerrera y yo escogí guerrera, porque además no nos queda otra en la vida, uno tiene sus hijos, la vida es para salir adelante, no puede quedarse uno en el muro de las lamentaciones. Hay que tomar acción y salir. Y si uno pone el corazón en lo que uno hace y la pasión, generalmente sale todo mejor de lo que uno cree. ¡Gracias!